Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la intervención. No solamente en esta comisión, sino en otras. Queda patente que durante los años de lo que se ha venido a llamar crisis se hizo lo contrario de lo que parece que pide la lógica, es decir, desproteger a los menos favorecidos y, entre ellos, a nuestro territorio, a nuestros recursos. Inmediatamente retirar apoyos a todo esto que ahora vemos el resultado y que ahora nos hace estar tan a la cola, tan llegar tarde en tantas cuestiones. Mencionaba usted en su intervención a las Islas Baleares, a las que represento aquí como diputada, donde tenemos efectivamente prácticamente un 45% de empleos relacionados directa e indirectamente con el turismo y donde el turismo ha pasado a ser también un problema medioambiental de primer orden, con lo cual tenemos esta contradicción. Por un lado, es lo que nos está dando de comer, de una forma básica, ha dicho, y a la vez lo que nos está comiendo la vida, lo que está acabando con todos nuestros recursos, nuestros acuíferos. Por ejemplo, hay datos tremendos, el consumo medio de agua de un habitante de las islas, en el caso de Menorca, viene a ser 150 litros diario, en el turismo esto es 400, pero en el turismo de lujos 800. Todo esto nos lleva a muchísimas contradicciones y me va a interesar muchísimo, ya como diputada Baleares, en este caso, si luego nos puede mandar más información respecto a estas nuevas formas de turismo, que parece sencillo, pero no lo es. De nuevo, en el caso de Menorca, que es la isla en la que yo vivo, tenemos un camí de cabáis que recorre toda la costa y se ha estado fomentando mucho turismo de invierno, que venga la gente a recorrer este camí de cabáis, que parece una cosa muy bonita, pero que a su vez está originando deterioros ecológicos importantes y a veces parece que la cuestión es de número también, de si es sostenible que estos números tan enormes de turistas acudan a territorios tan frágiles. Y cómo es que necesitamos que venga tanta, tanta gente para que el empleo sea sostenible y la contradicción cada vez mayor entre el número creciente de turistas y salarios cada vez inferiores. Cuando hablamos de nuevos empleos, de empleos verdes, de adaptación de edificios, etc., una pregunta que siempre se nos hace es ¿esto quién lo paga? Si se trata de adecuar los edificios para que sean sostenibles con los salarios minúsculos que hay en muchos casos y con la precariedad que existe, no se puede pretender que la ciudadanía de a pie coste esto. Si desde los gobiernos, desde los presupuestos generales, no se considera que esto es una prioridad y no se da un apoyo firme, esto es una utopía, esto no se podrá llevar a cabo, no se puede además ahora exigir a la ciudadanía que ya llega apenas a pagar sus facturas habituales, que además afronte unos cambios en los edificios que son costosos, pueden crear mucho empleo, pero desde luego lo que también originan es muchísimo gasto. Entonces, en todas estas cuestiones nos gustaría muchísimo recibir datos, vemos que tienen un estudio hecho, pero claro, aquí en una comisión, rápidamente, viendo cuatro esquemas, no podemos creo aprovecharlos lo que necesitaríamos. Muchísimas gracias.